Marley se encontró en Dubai con Maradona Marley se encontró en Dubai con Maradona Por el mundo incluirá una entrevista con el ex futbolista más importante del mundo, en exclusivo y desde Dubai Es que mientras Marley con Mirko y Karina Zampini recorrían Dubai, se encontraron en una increíble pista de ski artificial con Rocío Oliva, la novia del 10 Al correr del programa, Marley y Karina destacaron la buena onda que tuvo la polémica pareja de Diego y narraron un curioso episodio en el que luego de grabar las imágenes de los tres esquiendo, la rubia lo llamó por teléfono y le dijo que si querían ir a la casa con cámaras y todo, podían hacerlo porque iba a estar jugando un partido de fútbol tenis con Diego Maradona Marley